Vamos a saludar rápidamente a la doctora Fátima Güero Halley. ¿Cómo te va, Fátima? Un abrazo grande, un placer. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, Bruno? Muy buenos días a vos y a toda la audiencia. Para mí es un placer estar compartiendo contigo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, doctora? Vos sos doctora, dermatóloga, ¿verdad? Ella es Fátima Güero Halley de Zaputo Beach. Dermatóloga. En fin, ¿trabajaste mucho para llegar a este sitial? Porque la gente te respeta mucho a vos, como dermatóloga, como médica. Vos sos médica también. Claro, sí. De hecho, esa es una pregunta que frecuentemente nos hacen, ¿verdad? Y nosotros siempre estamos recalcando, la dermatología es una rama, una subespecialidad de la medicina. O sea, para uno ser dermatólogo, tiene más de 12, a veces 14, 15 años de estudio antes de tener ese título de especialista. Tiene que hacer la carrera de medicina, que en mi caso la hice en la Universidad Nacional de Asunción. Posteriormente tiene que hacer clínica médica o pediatría. O sea, vos te recibiste de médico. Correcto. O de médica. Sí. Nos recibimos de médicos, uno hace una residencia en una rama troncal, que es o pediatría o clínica médica, y después uno accede a la residencia en dermatología, que son otros tres años. Una vez que termine esa residencia. ¿Y qué vos elegiste antes? ¿Qué elegiste? Yo hice clínica médica. Clínica médica. O sea, que hiciste seis años de medicina, son seis años, más tres años. Más un año de internado rotatorio, y yo hice un año de clínica médica, y después hice tres años de dermatología acá. Estudiaste quince años y más. Y después dos años estuve afuera haciendo todo. ¿Cuántos años estudiaste en total? Y si sumamos, llegamos a catorce o quince. Catorce o quince años. Y sigo estudiando, Bruno. Y seguí estudiando. Medicina es algo que siempre se supo que uno tiene que estudiar constantemente, y más ahora, ¿verdad? Con los avances en lo que es comunicación, vos sabés bien, pero antes uno para tener un libro de medicina tenía que comprar el libro y esperar que le llegue en quince días, o que le llegue en dos meses y te llegaba el librote así, y tenías que tener en tu escritorio y empezar a leer. Hoy yo, ayer, leí el consenso que salió en julio, todavía no está publicado, ¿viste? Porque te ponen que va a ser publicado en julio del 2021 por la Academia Americana de Dermatología. Y eso hoy tengo acceso yo. Antes era imposible soñar con esa accesibilidad tan rápida a la información y a las novedades. Entonces... ¡No, terrible! Bueno, para alguien que quiere hacer bien las cosas, es un gran sacrificio, en el mejor de los sentidos, dedicarse a la medicina, ¿verdad? Y con especialización en dermatología, que es también, es otro mundo totalmente. Y por ser dermatóloga sos tan linda, vos así impecable, un rostro impecable tenés. ¿Eso es por los cuidados o autocuidados tuyos, o es la naturaleza simplemente? Vos sabés que, según los estudios, te cuento que... Buena pregunta la que te hago. Bueno, no. Según los estudios te cuento que la genética es solamente responsable del 20% de cómo vos envejecés. El 80% restante está en tus manos. ¿Ah, en tus manos? Está en tus manos. ¿Eso qué quiere decir? Hábitos de vida, de sueño, de alimentación, cuidados, y intervenciones que vas a tener que ir haciendo a lo largo del tiempo porque todavía no encontramos la manera de parar el reloj. Entonces, tenemos que ir retrasándolo en la medida que podamos. No, no, ni por supuesto. Bueno, Fátima Agüero Halley está con nosotros. Ella terminó la carrera de medicina, ya nos contaba. Salió en el cuadro de honor. Decidió seguir dermatología. Para ello hizo clínica médica. Es un requisito para ser dermatóloga. Hacer antes al menos un año de pediatría o clínica médica. Venció lo de clínica médica para ella. Y posteriormente hizo tres años, estuvo tres años de residencia. Estuvo ella en los cuales se especializó culminando el posgrado como mejor egresada de la primera promoción de dermatólogos acá en Paraguay. Sí, vos sabés que anteriormente no existía el posgrado en dermatología acá. Entonces, tuve la suerte de que coincida, de que yo estaba terminando la residencia en dermatología cuando se abrió el posgrado que te daba el título de especialista en dermatología. Anteriormente, las personas que ejercían la dermatología venían con títulos del extranjero y hacían revalidas acá. Así que tuvimos la suerte, un grupo de dermatólogas jóvenes, cuando eso, de acceder a ese posgrado en dermatología otorgado por la Universidad Nacional de Asunción. Y después, posteriormente, bueno, me dediqué a hacer las subespecialidades otra vez de la dermatología. Y estuviste en la Argentina, en Buenos Aires también, estudiando. Sí, viví dos años, de hecho, en Buenos Aires. ¿Y qué hiciste ahí? Ahí hice un posgrado y una becaría de perfeccionamiento en lo que es dermatología estética y en láser. O sea, dijiste, el 20% de la belleza de un ser humano o de una mujer, en este caso, es natural y el 80% para las mujeres es el tratamiento personal de ellas en cuidar su cutis, su rostro, su cuerpo. De ellas y de ellos. Y de ellos también. Claro, ustedes tienen algunas ventajas genéticas con respecto a nosotros. ¿Cuáles, cuáles? Decime, ¿cuáles? No, por ejemplo, el proceso de generación de colágeno. Nosotros, a medida que uno crece, hasta los 25 años estás formando nuevamente colágeno y a partir de ahí eso para y empieza el catabolismo. O sea, que empezamos a retroceder en vez de seguir adelantando. Ustedes eso experimentan casi 10 años después. ¿A los cuántos años en el caso de las mujeres? A partir de los 25. Y en el caso de los hombres, 10 años después. Casi 10 años después. Y tienen otras ayudas, ¿verdad? El tipo de pelo más grueso en la cara también les ayuda más a un soporte, ¿verdad? El tipo de fibras, de colágeno. ¿Ah, por qué? Eso disimula un montón de cosas. No, no es que disimula. Hace más densa la dermis. O sea, hace más densa la piel. Entonces, tienen otras características. Quizás tienen la piel un poco más engrosada, los pelos un poco más dilatados, algunas otras alteraciones. Pero la estructura, o sea, la estructura de la dermis, que es la capa media, que es la que te da el soporte, y es la que cuando se disminuye te da flaccidez, ustedes tienen mucho más densa que nosotros. Estamos hablando en forma general, ¿verdad? Sí, no, 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 por supuesto. Bueno, y esa experiencia en Buenos Aires, ¿qué hizo, qué sumó a todos tus años de carrera, por ejemplo, específicamente esos dos años en Buenos Aires? No, esos dos años en Buenos Aires para mí fueron fantásticos, porque yo te estoy hablando del año 2006, 2007, ¿verdad? Y en esa época acá en Paraguay existía prácticamente nula formación en lo que es dermatología estética, y no habían centros de estética con láser, no había casi, casi, había muy poca aparatología. Y yo decía, yo tenía muchas amigas, familiares, gente que conocía que viajaba al exterior para poder hacerse ese tipo de tratamientos. O sea, yo decía, ¿cómo puede ser que nosotros? O sea, yo la verdad que siempre tuve la autoestima muy alta, y yo siempre me consideré que Paraguay puede estar al nivel de cualquiera. Claro. El paraguayo no domina el mundo, ¿conoces ese meme? No domina el mundo porque no quiere, ¿verdad? Porque nosotros somos tan capaces como cualquier otro médico de cualquier otro lado, y de hecho se demuestra siempre que médicos paraguayos cuando van afuera a hacer residencias o especializaciones, son siempre muy bien valorados y muy bien posicionados, nuestra formación es muy buena. Sí, 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 hay mucha gente, por ejemplo, en el mundo de la oftalmología, por ejemplo, expertos allá en España, también en cirugía estética en Brasil, con el recordado Pitangui, hubo varios médicos paraguayos en Buenos Aires también, en la Argentina con Yuri, participó varias gente, profesionales nuestros. Bueno, eran ahí directamente los que estaban en el primer anillo de gente más comprometida con ese trabajo y ese profesionalismo, del caso de Yuri, por ejemplo, que lo habrás oído nombrar, por supuesto, ¿verdad? Sí. El cirugano plástico más importante de la Argentina, y Pitangui, el del Brasil, y uno de los mejores del mundo. Íntimos amigos de mi suegro. Ah, también, claro. Íntimos amigos de mi suegro. De, claro, de tu suegro, el querido Vicente Negro Zaputovic, a quien recordamos mucho, qué buena gente era, y su esposa también, por supuesto. Sí. Bueno, entonces, dije, bueno, ¿por qué no podemos tener en Paraguay exactamente lo mismo? ¿Qué es la dermatología? Vamos a decir, vamos a entrar en terreno. ¿Qué es la dermatología? ¿Qué quiere decir eso? La dermatología es la especialidad médica que se encarga de diagnosticar y tratar cualquier enfermedad de piel, pelo, mucosas y uñas. ¿Uñas también? Uñas también. Uñas, pelo y mucosas, que son las lesiones en labios, en genitales, forman parte de la especialidad dermatológica. Ah, sí. Y la parte estética viene complementando la parte clínica, ¿verdad? Porque hoy por hoy entendemos que somos un todo, y el sentirse y verse bien viene de la mano del estar también sanos, ¿verdad? Un rostro como el de Julia Roberts, por ejemplo, que la tendrás ahí mentalmente. Ella tiene un labio perfecto. ¿Ese labio es natural de ella o se pudo haber arreglado ese labio de Julia Roberts? Ahí tenés una conjunción. Obviamente tiene un labio divino genéticamente, o sea, natural. Con el correr del tiempo es imposible que el labio permanezca con iguales características si no se realizan algunas intervenciones. ¿Ah, sí? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, bueno, hoy por hoy para rejuvenecimiento de labios tenemos aplicación de Skin Boosters, que son ácidos hialurónicos suaves, o ácidos hialurónicos de relleno, o tenemos estimulación con láser para estimular colágeno a nivel del labio, para mantenerlo así, ¿viste? Hidratado, lo sano, mantener el volumen. ¿Vos sabés que cuando uno empieza a envejecer, Bruno, cambia toda la estructura facial, empezando desde la estructura del cráneo? ¿Así, el cráneo también? O sea, no es piel. Si vos te fijás, vos que sos muy curioso e investigador, fíjate en un cráneo de una persona de 20 años, y en un cráneo de una persona de 40, y un cráneo de 60, y un cráneo de 80. Y vos vas a seguir dándote cuenta cómo los orificios se van agrandando, y cómo el grosor óseo se va disminuyendo y se va transformando. Y tenés que tener en cuenta... Va perdiendo el soporte. De hecho, un hueso de un adulto mayor es mucho más liviano que un hueso... Se va corroyendo. Claro, se va reabsorbiendo. Reabsorbiendo. Entonces... Reabsorbiendo. Reabsorbiendo, claro. Y no hay recambio, porque inicialmente hay un proceso... Y lo que se absorbe, ¿a dónde va? No, se va. Se va. O sea, es como que es un proceso de subida y de bajada. Cuando vos vas creciendo, sube, 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 después baja, 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 baja. Se vuelve mucho más liviano. Vos le alzas a un perrito de un año y tiene un peso. A ese mismo perrito le alzas a los 13 años y te ves mucho más liviano. Porque sus huesos son más huecos, su músculo está atrofiado, todo lo que tiene encima se desliza porque esa estructura disminuyó. Entonces, si a ella, y estamos hablando de Julia Roberts así hipotéticamente, ¿verdad? Si a ella vos no le mantuviste la estructura ósea que soporta los dientes, no le mantuviste la dentadura y no le mantuviste la piel para que no vaya aflojándose y cediendo, no va a poder tener ese labio que tiene. Porque hay gente que se rellena los labios. Claro. Pero ese relleno personalmente a mí no me gusta. Me parece que deforma la cara de las personas a veces. Ese es el relleno mal hecho. Ah, y puede ser. O bueno, convengamos que como todo esto evoluciona, ¿verdad? Veinte años atrás no existían las sustancias de relleno que existen hoy. Ah, sí. Entonces, veinte años atrás uno de repente se aplicaba sustancias que no son reabsorbibles. Pero cambia la facial. Como colágeno se aplica. Un facial de las mujeres en este caso. Sí, las mujeres porque vos crees que las mujeres son las únicas que se rellenan el labio. Yo tengo muchos pacientes masculinos a los que también les hago. Y hago el procedimiento y te prometo que no precisamente sean porque quieren feminizar el rostro. O sea que forma parte también de un tratamiento. Ahora, la tendencia actual es mantener la naturalidad. Entonces, la ingeniería genética y bioquímica y todo lo demás permitió crear sustancias que son mucho más naturales, que no crean fibrosis. Y esa fibrosis es la que visualmente no queda linda. Fibras, las fibras. Como una cicatriz interna. Como unas pelotas. Y quedan como unas pelotas. Deformes así, digamos. Claro, onduladas. Onduladas. Esa sería. Hoy por hoy tenés sustancias de relleno que tienen la capacidad de embeberse y mezclarse con tu propia dermis. Entonces ya no crean esas pelotitas que te molestan. Me gusta eso, embeberse. Cada término que voy a decir. No, no, no. Hace rato no escuchaba embeberse. Bueno, Fátima Agüero Halley es también presidenta de Soparder, Soparder, que es la Sociedad Paraguaya de Dermatología. Hay que hacer énfasis en esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente. ¿Por qué? Porque dermatología para la mayoría de la gente cree que es que cualquiera puede realizar la dermatología. Hay ofertas en todas partes, tratamientos estéticos, de esto, de lo otro, en un supermercado uno encuentra a una supuesta dermatóloga que le ofrece el oro y el moro a las damas que caen ahí, ¿verdad? Y que son eclipsadas seguramente por todo lo que se les diga respecto a yo te voy a cambiar esto, te voy a hacer aquello. Y no es así. Para eso está esta Sociedad Paraguaya de Dermatología que preside aquí la señora Fátima Agüero Halley de Zaputovic. Y entonces, ¿qué hace esta Sociedad? Vela también por el profesionalismo de la profesión. Es así, antes que nada. Sí, no. La Sociedad Paraguaya de Dermatología es una sociedad sin fines de lucro que justamente reúne a todos los dermatólogos certificados. Justamente. O sea, todos los médicos que tienen la certificación en dermatología del país. ¿Cuántos son más o menos? 94 actualmente. Eso nomás. Sí. O sea que es un rubro muy exclusivo entonces. Y es un camino muy largo y requiere mucha, mucha especialización. Claro, un camino muy largo, tú lo has definido y mucha, mucha, mucha especialización. Sí, imagínate que hay más de 3.000, 4.000 enfermedades en piel que uno debe saber diagnosticar y tratar. ¿Cuáles son las más, digamos, cotidianas, famosas, digamos en el sentido de que? Sí, las más frecuentes. Frecuentes. Sí, las más frecuentes en pediatría, en los niños, es la dermatitis atópica o las infecciones bacterianas, virales, ¿verdad? ¿Qué es eso de dermatitis? Dermatitis atópica. ¿Qué es eso? Es una enfermedad con base genética y multifactorial en niños que se caracteriza porque estos niños tienen la piel como que más seca de lo normal y más reactiva. Entonces, no es que tienen alergia a algo, sino que reaccionan de manera exagerada a muchos estímulos, de entre ellos el jabón, el tipo de ropa, cambios de clima, infecciones y todo. El calor, el sol también, la exposición al sol sería la... eso también es terrible para la piel, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho cáncer de piel y cada vez más jóvenes, justamente por esa falta de responsabilidad, ¿verdad? El cáncer de piel, ¿cómo termina esa historia del cáncer de piel? ¿Cómo se trata y cómo termina? ¿Se normaliza la piel después otra vez o no? Hay diferentes tipos de cáncer de piel. Uno de ellos es el melanoma y el melanoma es un cáncer sumamente agresivo. Y te cuento que si uno tiene un diagnóstico de melanoma y no lo diagnosticó temprano, tiene aproximadamente seis meses o un año de vida. Estoy hablando de uno de los tumores más agresivos que hay. ¿Cáncer de piel te puede dar la opción de vivir un año más si no te tratas? El melanoma maligno, sí, y vemos. Así, sí. Y generalmente es a consecuencia de la transformación maligna de un lunar preexistente, pero a veces no necesitas un lunar preexistente, sino que viene de nuevo, ¿verdad? Y después están otros tipos de cáncer de piel. A veces uno quiere sacarse el lunar, estirarse el lunar, uno mismo, digamos. Sí, la verdad que esa es una de las principales preocupaciones que tenemos hoy como sociedad paraguaya de dermatología. Realmente estamos asustadas, asustados de la cantidad de demanda que tienen en las redes sociales y de publicidad que hacen en las redes sociales personas no médicas y mucho menos cualificadas para retirar lesiones que llaman carnecitas. Carnecitas, papilomas y lunares. Y dicen que hacen cursos de dos, tres, cuatro meses. Y yo te prometo que en tres o cuatro meses vos nada podés aprender de lo que es la característica clínica o el pronóstico que podés dar a un lunar. ¿Verdad? Entonces promueven tratamientos de las carnecitas en piel, en escote, en brazo, en cuello, en espalda, a precios nada en lugares tipo clínicas, estéticas o centros cosmetológicos. Y ya nos encontramos, Bruno, con casos de metástasis de piel que justamente vinieron a consecuencia de una carnecita o un lunar estirpado por una bioquímica o un odontólogo o una cosmiatra en otro lugar. Y a los tres, cuatro meses está el paciente con metástasis. ¿Y cómo es la metástasis de piel? Y la metástasis ya es cuando el tumor primario pasa por la linfática o por la sangre, se esparce y ahí ya puede tener diseminación a otros órganos y ya el pronóstico es realmente ominoso. O sea que muy maligno. O sea, la idea es que nosotros detectemos el cáncer de piel lo antes posible, sobre todo si se trata de un melanoma. Los otros tumores son agresivos localmente. ¿Y cómo se sabe lo del melanoma? ¿Cómo se sabe? ¿Si es melanoma o no? Sí, bueno, hay muchas características clínicas, ¿verdad? Nosotros tenemos una regla fácil. Hay dos modos nomás. Claro, nosotros tenemos una regla fácil que se llama ABCD, ¿verdad? El A es la asimetría de la lesión, el B son los bordes y los bordes son redonditos regulares o son irregulares como dentados. Después, la C es el color, si tiene más de tres colores o uno solo. La D es el diámetro, el tamaño que tiene el lunar y la E es la evolución del mismo. De hecho, tenemos libros enteros de dermatoscopía nosotros, los médicos dermatólogos. Te muestro mis libros y son libros de dos tomos, ¿verdad? Y tenemos cursos hechos a lo largo de toda nuestra formación y seguimos haciéndolos. Y tenemos incluso equipos de inteligencia artificial como el Photofinder que te hacen mapeos de lunares. Entonces, las imágenes de tus lunares quedan registradas en un software que con inteligencia artificial va analizando el porcentaje de malignidad que pueden tener y va detectando cuándo sacarlos a tiempo. O sea, estamos hablando de, mira todo lo que te estoy contando. Claro, y después uno se pregunta por qué vine a la tierra, por qué no me quedé nomás, tipo feto ahí, para qué vengo acá a soportar todo este tipo de cuestiones. Bueno, uno también se pregunta porque no solamente la cuestión climática o de la enfermedad como esta del virus, de la pandemia. Ahora, todo lo que significa o todo lo que trae aparejado el hecho de la dermatología, en el cuidado de la piel de las personas, etcétera, etcétera. Así mismo, no, por eso siempre nosotros decimos... ¿Y qué vos le decís, por ejemplo, acá tenés la audiencia que te está mirando, esta cámara que está acá. ¿Qué le decís vos, digamos, como profesional, alta profesional, Fátima Agüero Jali, a la ciudadanía especialmente? Y bueno, decías que hombres y mujeres, pero a las damas que son las más afectadas, digamos, porque quieren embellecerse, quieren cuidarse, taparse, maquillarse, porque creen que con el maquillaje también se tapan ciertas cosas y no van a las raíces, digamos. Sabemos de todo esto que vos dominás, que es la dermatología. ¿Qué le decís a esa gente? Dos cosas. Uno, no te olvides de consultar una vez al año con tu dermatólogo de cabecera, que es quien más sabe de piel, pelo, mucosas, uñas, ante cualquier control o enfermedad o lesión que tengas en la piel, porque ellos, o sea, nosotros los dermatólogos somos los que más capacitados, estamos para un buen diagnóstico y con el buen diagnóstico viene el buen tratamiento. Recordá eso. El tratamiento no es estandarizado, depende del diagnóstico. Entonces, si el diagnóstico está equivocado, no vas a tener el resultado requerido. ¿Y quién te hace el diagnóstico? Y el dermatólogo, el médico capacitado en el diagnóstico, correcto. Y segundo, no deberías necesitar usar filtros ni maquillaje. Tu piel debe ser tu carta de presentación. Entonces, en vez de invertir en algo que te cubra algo que no te gusta, revertí eso que no te gusta. Que eso hoy por hoy se puede. Y como siempre les digo, no importa lo que tengas disponible para gastar o no gastar, no. No necesitas una rutina carísima para tener buenos resultados. Es cara la dermatología, digamos, o sea, estar pendiente de ese tipo de tratamientos que ofrece la dermatología profesional, le estamos hablando, es onerosa, es cara el tratamiento que se tiene que hacer, digamos, para cuidarse el rostro y la piel en general, todo esto que dijiste vos, Fátima. Sí y no, sí y no. Productos realmente necesarios, vos con dos productos a la mañana y dos productos a la noche estás. Todo lo demás viene dentro de lo que es dermatología cosmética y te meten que necesitas y que tenés que hacer una rutina de ocho pasos y que te tenés que poner este componente y este otro y este otro. Y la verdad que vos, si querés gastar más, podés gastar todo lo que vos quieras. Pero con dos pasos a la mañana y dos pasos a la noche, vos... ¿Cuáles son esos pasos? Y a la mañana es un buen antioxidante, bueno, la limpieza primero, ¿verdad? ¿Limpieza de qué? Limpieza de la piel, con un producto adecuado a tu piel que respete la flora bacteriana de tu piel y que te trate correctamente la piel. ¿Ah, no es lavarse la cara solamente? Depende de con qué. Lavarse la cara es fundamental, pero tenés que elegir el producto correcto. Y con un jabón. Con un jabón de qué tipo. Porque la mayoría de los jabones corporales tienen muchas sales que retiran algo que se llama manto hidrolipídico de la piel. Y con ese manto hidrolipídico, que es como una cubierta que te defiende, le llevas, sin querer, a toda la flora bacteriana buena en tu piel. Y al alterar esa flora bacteriana, es que empiezan las lesiones inflamatorias muchas veces. Entonces, como que uno empeora un acné o una rosácea o una psoriasis o una dermatitis, porque no usó el producto correcto, ¿verdad? Entonces, después de eso necesitas un antioxidante y un protector solar, punto. ¿Cuál es? Va a depender de tu tipo de piel, lógicamente. Si querés con color, porque prefería estar maquillada. Si querés sin color, porque no querés que se note que tenés nada puesto. O te vas a ir al gimnasio. Eso ya depende de vos, ¿verdad? Y a la noche necesitas un buen hidratante y un buen regenerador cutáneo. Hidratante y un buen regenerador cutáneo. Un buen regenerador cutáneo que va a ser un alfa hidroxiácido, un ácido retinóico, que son las moléculas que van a estimular el recambio natural de tu piel, que van a evitar que se te taponen los poros y que van a mantener esa piel entonces luminosa y apta para recibir todo lo que le pones encima. Que después empezás a tomar las pastillas. Todas. Del 5 al 10, 10 pastillas antes de dormir. Bueno, y las fibras de colágeno de personas de raza de color, por ejemplo, Fátima Agüero, ¿son más anchas o gruesas que las señoras caucásicas o cómo es el asunto? Sí, así mismo. Cada etnia, y vamos a llamarlo etnia así, cada etnia tiene ciertas diferencias en cuanto a calidad de dermis, de colágeno, incluso también de fibras musculares. Por eso es que vos ves que cada etnia envejece de manera diferente, ¿verdad? Y tiene cuerpos diferentes. Vos ves la piel de una persona de raza muy oscura y vos ves una piel mucho más tensa, mucho más dura. Pero perfecta. Tensa, así como que no tiene espacio, no es fácil ni de plegar, ¿verdad? Sí. Así también se estrian más fácil, porque se rompen con la distensión. Se estrian más fácilmente. Sin embargo, una piel más caucásica, vemos que es más fláxida, más blanda, entonces como tiene mayor capacidad de distensión, se va a arrugar más fácil y se va a estriar un poquitito menos también. Y en el rostro de una mujer, digamos, y del hombre puede ser también, ¿cuáles son las partes, digamos, más donde se empiezan a agrietar más, se empieza a agrietar más la piel, la cara, el rostro, o se empiezan a notar el paso de los años? ¿Qué sector del rostro, digamos? La primera zona... Cerca de los ojos. Sí, la primera zona involucrada es el área de ojos, porque lo primero que pasa, y te acuerdas que te mencioné la parte ósea, la órbita es el orificio del cráneo en donde está situado el globo ocular. ¿Cómo se llama? Órbita. Ah, órbita, sí. Es el huequito, ¿viste? Sí, órbita, sí. Entonces, esa órbita, lo que pasa a partir de los 25, 30 años que había mencionado, es como que cede un poco y se agranda. Entonces, la primera zona en la que nosotros notamos que empezamos a envejecer es el área del párpado inferior, que es como donde se nos profundiza un poco más el pliegue que está debajo del párpado inferior, que nosotros llamamos surco lacrimal. Esa es la primera zona, tanto en hombres como en mujeres, en la que se nota el paso del tiempo. Después vienen las demás, y ahí cuando vienen las demás, ahí ya implica un poco de genética. Hay gente que enseguida tiene como la papada un poco más fláxida, y el bulldog que llamamos nosotros, que es que se desdibuja la línea maxilar. Hay otras personas que tienen la cara más redondita, entonces se les marca más el surco nasogeniano, o muchas personas que empiezan a tener el párpado superior caído también. Pero la primera zona es la órbita. Y esta zona acá del cuello, digamos, es yo mirando películas, ¿verdad? Y uno ve a veces, tiene sus protagonistas principales, o aquella figura que hicieron mucho, y que hacen mucho, y uno va fijándose en ellas, por ejemplo, esta parte del, ¿cómo que se llama? Del cuello. Del cuello. Sobre todo en las mujeres, se van como que agrietando, o hay unos pliegues acá. Se van marcando los pliegues. Marcando los pliegues. Claro. Y eso no se puede hacer desaparecer en la zona del cuello para las mujeres. Claro. Sí, 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 claro. Porque en el rostro sí se estira, digamos, pero acá, al parecer, es mucho más dificultoso. Correcto. El cuello es mucho más difícil de tratar que el rostro por dos motivos. Primero, porque es una, tenés menos lugar hacia donde estirar, ¿verdad? Y segundo, por la calidad de piel. Es una piel más fina, es una piel que tiene menos folículos pilosos, o sea, menos pelo, entonces su capacidad de regeneración es más lenta. Entonces, no podés ser tan agresivo al tratar el cuello como podés ser al tratar, por ejemplo, el rostro. Pero hay tratamientos, hay tecnologías que trabajan para tensar el músculo que está por debajo de la piel y eso ayuda a evitar esa flaccidez. Eso se hace, ¿sí? Sí. Por debajo de la piel. Por debajo, después hay tratamiento. Sin cortar la piel. Sin cortar, así mismo, a través de la piel, haciendo unos disparitos de un tipo de láser o de un tipo de ultrasonido que va, tipo, creando una microinjuria a nivel de ese musculito y esa microinjuria retrae milímetros de piel, pero vos vas retrayendo uno, uno, uno. O sea, puntos al lado, uno de otro, y vos terminás retrayendo todo. Y eso combinas con agentes bioestimulantes, que son agentes que metemos por dentro. Son productos que van a inducir a tu célula, que produce colágeno, que se llama fibroblasto, a producir nuevamente colágeno, que es lo que ya no venía haciendo porque ya se quedó cansadita esperando con su metabolismo menor. Y entonces vos conseguís la tensión. Bueno, y otro sector del rostro que también tiene dificultad en el sentido de que enseguida se le nota a una persona, si se hizo algo, algún retoque o no, o si está envejeciendo, es la frente, por ejemplo. La frente, que se marca la frente, así como el cuello, la frente también es la que recibe ese golpe por el paso de los años. ¿Es así? Sí, claro. De hecho, todo nuestro cuerpo recibe ese golpe por el paso de los años, pero en algunos lugares se nos nota más que en otros. En la frente tenemos dos problemas. Por un lado, tenemos una hipertonía muscular. ¿Qué es eso? O sea, un músculo que trabaja más y se mantiene más contraído de lo que normalmente se mantenía antes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el músculo frontal cuya función es elevar las cejas. O tenemos el proserux cuya función es contraer ante un signo de disgusto, por ejemplo. ¿Verdad? Exactamente. Y esto vos vas haciendo desde que nacés. Y llega un momento en el que imagínate cuánto tiempo ya estuvo trabajando ese músculo. Ese músculo está más gordito. Es como que el brazo del tenista que se usa más es más gordo que el brazo del tenista que no se usa, ¿verdad? Bueno, así mismo. Vos vas usando ese músculo constantemente, se va engrosando ese músculo y encima tenemos la piel que se va adelgazando, como todo el resto de la piel. ¿Tu consecuencia cuál es? Que se te empiezan a marcar esas líneas que, como yo siempre digo, mis hijos hacen los mismos gestos que yo. Pero, como su piel es gordita y su músculo es joven, vos no le ves ninguna raya marcada. Sin embargo, a alguien que ya pasó un poco más de edad, sí ya le vas viendo esas rayas. ¿Cómo tratas eso? Tratando de las dos cosas, los dos problemas. Por eso siempre es importante el diagnóstico. El problema de la hipertonía, del uso exagerado del músculo, lo tratas con toxina botulínica. ¿Toxina? Toxina botulínica, que es el llamado botox. Ah, botulínica. Toxina botulínica. Botulínica, el famoso botox. Claro, el botox es un nombre comercial, ¿verdad? Botox. Que de hecho en este país... Y hay mucha gente que usa botox. Y la verdad que mucha gente usa y prácticamente... Si uno se pone un botox para ir a una fiesta que tiene esta noche o mañana, digamos, ¿cuánto dura en el rostro? O sea, ¿cuánto...? El trabajo que hace para mejorar la zona, digamos, afectada en el sentido de... Te respondo y esa es una pregunta reinteresante que es buenísima que me hagas porque me paso diciéndole a mis pacientes. Claro que uno no tiene por qué saber si no está dentro de este ámbito, ¿verdad? Entonces, la toxina botulínica uno aplica hoy y de acuerdo a qué marca empieza a hacer efecto en uno o dos días o empieza a hacer efecto en tres o cuatro días. El efecto máximo lo logra a los quince días aproximadamente y ese efecto máximo me refiero a su máxima capacidad de frenar tu fuerza contractil, ¿verdad? A tu fuerza contractil. Actúa a nivel del músculo frenando la fuerza de contracción del músculo. Entonces, ¿te quiere enojar? No te puede enojar, básicamente. O sea, te enoja pero no se ve. Entonces, ese efecto, dependiendo un poquitito de acuerdo a tu fuerza muscular y a la dosis que se aplicó y al producto que se aplicó, te va a durar más o menos unos tres o cuatro meses y va a empezar a aflojarse suavemente y desaparecerse. Y ahí de vuelta otro botox. Pero atende bien esto, Bruno. La meta luego, o sea, la meta ideal con la aplicación de toxina botulínica no es paralizar la frente. La meta que tenemos nosotros es, uno, frenar ese engrosamiento del músculo. Dos, es todos los cambios químicos que se despiertan alrededor de esa aplicación en el músculo que hacen muchos otros cambios en vos. Por ejemplo, y está demostrado. La aplicación de toxina botulínica para que vos no puedas fruncir el entrecejo tiene un efecto que mejora tu humor, mejora tu relacionamiento con los demás y es un efecto antidepresivo. Así que... Demostrado. Demostrado. Porque nosotros vivimos en interacción. O sea, lo que vos ves en mí tiene un efecto sobre tu percepción hacia mi persona. Hay que traer en toneladas entonces acá. Si vos me ves a mí con el seño fruncido o con esta línea marcada, automáticamente yo despierto en tu sistema límbico una idea o una sensación de que yo no soy tan amigable para vos. Si vos me ves a mí sin esa arruga, vos automáticamente así como que te suavizas más en tu relación conmigo y como que te caigo mejor yo. Sí, está bien, está bien. Y eso está demostrado en marketing, en ventas, en miles de otras cosas. O sea, que nos vamos mucho más allá de lo que es el efecto de contraigo el músculo o no, contraigo el músculo o tengo arruga o no. Ocho minutos de las doce. Vamos a ir despidiendo ya a Fátima, lamentablemente, porque es un placer hablar con ella. O sea, yo la estaba mirando así en el mejor de los sentidos y es perfecta ella con su rostro. Y yo le hice una pregunta fuera de micrófonos. ¿Vos trataste el rostro? Y me confesó que se trató el rostro, pero se supo tratar el rostro, ¿verdad? Porque, claro, es perfecta, es una actriz de cine y es cautivante. Y, naturalmente, la persona que está frente a ella, conversando con ella y queriéndose parecer a ella, cae subyugada. Porque esa es la verdad de la milanesa. Es un poder hipnótico que ofreces al mismo tiempo también de la capacidad profesional que lograste a través de todos estos años de estudio, dedicación, etcétera, etcétera. O sea, la mano en las personas que se hacen estiramientos del rostro, estiramiento facial, la mano, la mano sigue tal cual. Enseguida vos ves si una persona cuántos años tiene mirando la mano de la misma. ¿Es así? Solamente si no tratás la mano. ¿Ah, también se trata la mano? Tratamiento con láser, con luz pulsada, bioestimulación, rellenos, todo. De la misma manera, o sea, hoy por hoy hay una expectativa de vida mucho mayor a la de antes. Y hoy por hoy la gente se siente muy joven. O sea, una persona de 40, 50 años de hoy, no, es una persona de 40, 50 años de hace 20 años. Entonces, así como se siente joven, se quiere ver joven. Tenemos tratamientos, o sea, hoy por hoy existen tratamientos para cualquier parte del cuerpo, incluyendo la mano. Bueno, tenés que despedirte acá. Acá tenés el público, está la cámara. A ver, Fátima Agüero Halley, como presidenta de Soparder, que es la Sociedad Paraguaya de Dermatología. A ver, ¿qué le decís a las personas que quieran seguirte, digamos, y quieran tener los consejos tuyos? ¿Y a qué teléfono te ubican? ¿Dónde te ubican? ¿A qué dirección? En fin. Acá tenés, a ver. Sí. Bueno, primero, pónganse siempre en manos calificadas. No busquen precio y no busquen ofertas de dos por uno. Cada persona es diferente, cada una tiene requisitos diferentes. Pónganse en manos calificadas, busquen dermatólogos certificados por la Sociedad Paraguaya de Dermatología para su tratamiento. Y, por supuesto, son más que bienvenidos. Mi consultorio es, o sea, mi clínica es la clínica Dermalaser, Dermalaser Paraguay. Pueden seguirla en Instagram. Y ahí tenemos un muy buen grupo de profesionales que estamos abocados a buscar siempre, como siempre digo, tu mejor versión, ¿verdad? Y con toda la tecnología y con toda la responsabilidad inherente, como para que te sientas seguro y tengas el mejor de los resultados. Bueno, justamente Dermalaser es la clínica de Fátima. Yo no nombré Dermalaser, pero tiene mucha gente que conoce Dermalaser. Esta clínica tiene mucha gente que conoce, ¿verdad? Y se conoce todo el oficio, el profesionalismo de Fátima Agüero Halley. Creo que es la mejor, no quiero herir susceptibilidades, porque son 95 dermatólogos que están ahí en la Sociedad Paraguaya de Dermatología que preside Fátima Agüero. Así que, bueno, pero es una muy buena profesional. Así que muy buena profesional. Y si está acá con nosotros charlando, es porque es una súper buena profesional. Así que te felicitamos, muchas gracias. Gracias. Y espero que vuelvas, porque tenés muchas cosas que contar todavía. Es una partecita nomás, todo lo que dijiste después de tantos años, con la medicina, con la clínica médica, con la dermatología. Y bueno, ¿te vas a dónde te vas ahora? ¿Cómo que se llama? Las cuestiones calentitas estas, ¿cómo se llama? Medialunas calentitas. ¿Te vas a medialunas calentitas o no? San Juan Ara, entonces tengo que ir a comer un bello ahí antes de ir al consultorio. Pues claro, porque Óscar Zaputovic, que es su marido, él maneja perfectamente las medialunas calentitas. Así que acá también va una mención para ese lugar que es muy respetado, muy concurrido y más en este Día de San Juan. Muchas gracias, Fátima. Gracias Bruno, para mí un placer compartir micrófono y esto con alguien con tanta jerarquía como vos. Para nosotros es un placer realmente y vos sos para Hollywood, che, porque en serio te digo, estás hermosísima. Así que es un ejemplo de todo lo que haces mirándole a ella nomás, amén de escucharle a ella, pero mirándole nomás, uno ya sabe la calidad de trabajos que uno puede llegar a obtener en el cuerpo, tanto hombres como mujeres, a través de una profesional y de una organización que preside esta señora, la doctora Fátima Agüero Jale.